Había mucha discusión, sí, había mucha discusión. Pero era en la sala, no sé por qué razón y de las cosas que uno va aprendiendo, unos códigos secretos, que efectivamente hay un código que en la sala es como una representación, no diré que era una representación teatral, pero era una representación para el público. Pero en los pasillos y en los comedores la convivencia era enteramente distinta. Además, en estas comisiones investigadoras, cuando hay que ir a provincia, se creaba una relación personal muy estrecha. Y cuando se viajaba al extranjero con mayor razón, yo por lo menos recuerdo en ese tema que tenía bastante, una actitud muy crítica y muy dura contra la Carmen Lazo, por ejemplo, que era terrible como parlamentaria, pero terrible. Hablaba muy bien y tocaba los temas oportunos y ponía efectivamente la crítica en la llaga donde más dolía. Y le tenía miedo. Yo confieso que era tan dura su crítica que le tenía miedo. Pero formamos parte de un grupo que fuimos a la reunión del Parlamento Latinoamericano en Colombia, en Bogotá, y yo vi una Carmen Lazo enteramente distinta. Y si podíamos conversar y ella me daba consejos. Mire, la relación fuera efectivamente de la sala era una cosa enteramente separada de lo que era el debate en el Congreso. Ahora, siguiendo para recordar a quien yo recuerdo y admiro o admiraba en su momento, de otros partidos. Ya mencioné a la Carmen Lazo y sigo en esa línea de los partidos de izquierda. También tuve mucha relación con mi colega de la zona, Héctor Olivares Solís, que fue diputado socialista y fue presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Con lo cual debatimos mucho también, tuvimos fuertes discusiones a propósito de los proyectos del cobre, del gobierno del presidente Frey. Pero de todas maneras mantuvimos una muy buena relación hasta el día de su muerte. Y yo tuve la oportunidad, porque murió no hace muchos años, efectivamente de hablar en sus funerales en Rancagua. Haciéndole un reconocimiento como el mejor, el más grande de los dirigentes sindicales que ha tenido el teniente en 100 años. Que es un título que él se lo merecía. En el caso de los diputados comunistas, yo siempre respeté mucho a Orlando, ya aquí me falla un poco la memoria, Millas. Orlando Millas era un hombre muy serio, que sabía mucho. Participaba mucho en los debates también, tanto en las comisiones como en la sala. Recuerdo que en una oportunidad me metí también en un debate a discutir con él. Yo no tenía muchos argumentos porque no era una materia que yo pudiera dominar. En cambio él intervino con mucha profundidad y me apabulló con toda su argumentación. Pero lo hizo de una manera tal que efectivamente uno sentía que él tenía razón y había que dársela. Y lo respetaba efectivamente por eso. Yo siempre le tuve mucho respeto a Orlando Millas. Después del golpe supe que Orlando se tuvo de exiliar. Estuvo en Holanda, después estuvo en la Unión Soviética. Tuvo problemas de una enfermedad prolongada, al pulmón, un enfisema. Y él tuvo siempre una consecuencia política cuando estaba aquí en Chile, cuando era comunista, cuando estaba en el extranjero. Él pensaba que el partido tenía que buscar vías pacíficas para tomar el poder. Y desechó completamente cualquier intento de que había que recurrir a las armas o recurrir efectivamente a otros procedimientos que no fueran estrictamente los que le proporcionaba la democracia. Supe de una historia que él en alguna oportunidad, digamos a la altura de 1967-68, fue invitado a Cuba. Y en Cuba, él se encontró claro que estaba toda la efervescencia, estaban todos los iluminados que creían que había que hacer la revolución armada en América Latina. Bueno, se encontró con la intervención de don Orlando Millas que dijo categóricamente que ese era el camino. Decir eso en Cuba, en algún congreso, decir eso en público y sostenerlo posteriormente demuestra que era un hombre de fuertes convicciones. De fuertes convicciones y valiente. Y eso se produjo distanciamiento entre el Partido Comunista, según supe después, entre el Partido Comunista chileno y efectivamente la cúpula revolucionaria de Cuba, que después naturalmente se fueron solucionando, dejando a don Orlando un poco afuera. Yo le rindo un tributo de reconocimiento a un hombre que no era de mis ideas, pero que por su sabiduría, por sus convicciones, por su respeto a la democracia, merece efectivamente ser recordado. Yo recuerdo del Partido Nacional, que quedó reducido bastante en esa oportunidad en el año 65. Fueron reelectos solamente o elegidos solamente nueve. Nosotros éramos 82. También el Partido Radical había quedado reducido. Respecto al Partido Nacional, en ese tiempo eran liberales y conservadores, pero actuaban naturalmente como alianza. Yo recuerdo a don Patricio Phillips, gran diputado, pero gran diputado, representante de derecha, un hombre muy valioso. Era el que intervenía en todas las sesiones, tenía que hacerlo porque eran pocos los diputados que tenían para tantas materias que se trataban en el Congreso. Tenía que estar en las comisiones y participar en los debates. Siempre buscando soluciones, no con una crítica dura, ni con lamentos. Y además era un muy hábil conversador en los pasillos. Y siempre efectivamente en forma constructiva. Era un representante de una derecha democrática, que reconocía efectivamente los problemas que se habían generado en los gobiernos anteriores. No todo era responsabilidad, obviamente, de los sectores de derecha. De manera que yo lo recuerdo en forma muy especial, porque esa actitud la tuvo desde el comienzo y con todos los sectores. Era ya muy conocida y se mantiene todavía como una especie de relación, de leyenda, la amistad que tenía Patricio Phillips con la Carmen Lazo. Ellos fueron muy amigos y se respetaban mucho. Y eso no impedía que efectivamente en los debates tuvieran fuertes enfrentamientos. Recuerdo también a otro parlamentario que falleció, Fernando Maturana. Era de Cochagua. Con el cual conversé en distintas oportunidades. Un hombre muy abierto, que también está en la misma actitud de Patricio. buscando soluciones, sin reproche, sin amargura, no buscando revanchismo por haber sido reducidos efectivamente en su número de diputados. Un hombre que también vale la pena recordar. En el Partido Radical puedo tomar entonces la idea de que estaba el diputado Raúl Morales Adriazola. Muy peleador, muy peleador. Él tenía una actitud realmente agresiva en contra de nosotros. De todas maneras yo lo admiraba porque tenía que luchar contra una bancada que era muy numerosa y que tenía muy buenos oradores que le solían efectivamente al debate. Pero él lo semilanaba e iba con todo. Era un hombre del cual había que efectivamente cuidarse porque era, además de buen orador, era un hombre muy valiente en sus decisiones. Esos son mis recuerdos respecto a los parlamentarios de ese periodo. Perigo.